Los encuadres no son casuales. Obviamente, cada uno tiene su encuadre dependiendo su infancia, su personalidad, su sensibilidad, sus conocimientos, pero además, sobre todo, por lo que uno consume culturalmente y periodísticamente. ¿Qué ocurre cuando vemos un noticiero y nos muestran que un niño camina todos los días 50 cuadras para ir a la escuela y luego se va a trabajar con su padre? ¿Cuál es el encuadre de esa noticia? ¿El noticiero te lo cuenta indignado como que es algo injusto o te lo cuenta emocionado como que es algo ejemplar? Entonces, nos quieren decir que la pobreza es fea o que no es tan fea. Con el encuadre cultural pasa lo mismo. Lo que ocurre es que en muchas ficciones, fíjense que solo hay prácticamente dos tipos de pobres. El pobre, que es ejemplar, sacrificado y que se va a ir al cielo porque es súper honesto y honrado, o el pobre villero, el marginal. Y las famosas ficciones sobre pobres peligrosos, agresivos, que vienen por vos y que se matan entre ellos. Entonces, uno todo el tiempo consume estos encuadres y el resultado es que uno, inconsciente o conscientemente, va formándose un prejuicio acerca de la pobreza. Sin importar si uno es pobre o no. Sin importar si uno es pobre o no. Porque puede pasar que uno sea pobre y tenga los mismos prejuicios que le enseña la televisión. Entonces, eso no nos afecta tanto, ¿sí? Que ni siquiera nos damos cuenta muchas veces cómo nos manipulan, cómo somos manipulados y cómo los encuadres que tengan los medios que consumimos y las ficciones que consumimos, así como los libros que leemos y la carrera que estudiamos, ¿sí? Va a ser que mi visión sobre la pobreza sea una u otra.